Espacio a Tierra Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. La tripulación a bordo de la Estación Espacial sumó muchos kilómetros de recorrido a sus zapatos espaciales. El domingo 20 de junio del 2021, el astronauta de la NASA Shane Kimbrough y el astronauta de la ESA Tomá Pesqué realizaron la segunda de tres caminatas espaciales con el objetivo de instalar dos de los nuevos paneles solares AIROSA o paneles solares desplegables de la Estación Espacial en el entramado P6 para aumentar la capacidad energética para el laboratorio en órbita. Al finalizar su paseo espacial de 6 horas y 28 minutos, el dúo había completado con éxito la instalación y despliegue del panel solar para la primera AIROSA. El panel mide poco más de 18 metros de largo y 4 metros y medio de ancho y generará 20 kilowatts de potencia en el canal de energía 2B. Cinco días después, Kimbrough y Pesqué regresaron de nuevo al entramado P6 para trabajar en la instalación del segundo nuevo panel solar. Estos dos nuevos paneles solares llegaron recientemente en el vehículo de carga de SpaceX número 22 y son los primeros de seis paneles planificados. Cuando se instalen los seis nuevos paneles solares, suministrarán hasta 120 kilowatts de potencia aumentada durante el día orbital a la operación espacial, asegurando la habitabilidad continua y la realización de experimentos científicos durante muchos años más. La ciencia aún estuvo presente a pesar del apretado horario de caminatas espaciales. El astronauta de YACSA, Aki Hoshide, retiró una bandeja de muestras de la cámara de muestras del experimento de leofilización 2 actualmente en la caja seca de ciencia en la microgravedad. La leofilización o el secado por congelación es un método común para formular productos farmacéuticos para mejorar su estabilidad y vida útil. El experimento de leofilización 2 está diseñado para examinar si y cómo la microgravedad afecta diferentes materiales leofilizados y comprender la influencia de la gravedad en su estado físico. El proceso de secado por congelación tiene un uso potencial para el almacenamiento a largo plazo de medicamentos y otros recursos en futuras misiones de exploración a la Luna y Marte. Las mejoras en este proceso podrían apoyar los esfuerzos de utilizarlo para entregar productos con propiedades físicas parecidas también en la Tierra. La tripulación de la estación también comenzó a prepararse para una semana ocupada de tráfico de carga. El martes 29 de junio del 2021 se tiene programada la partida de la nave Cygnus de Northrop Grumman en la misión CRS-15 desde la Estación Espacial Internacional. Y más tarde desde el cosmódromo de Baikonur, la nave de carga Progress 78 tiene programado su lanzamiento desde Kazajistán a la Estación Espacial. Puede seguir la cobertura de ambos eventos en NASA TV, el sitio web de la agencia y la aplicación de la NASA. Sigue enviando tus preguntas con el hashtag Espacio a Tierra y nos vemos la próxima.